Para eso, esta noche culminan también tres producciones de Telemundo, una de ellas Falsa Identidad, y vamos a platicar con Luis Ernesto Franco, quien la protagoniza, y quiero que nos digas cómo te sientes el día de hoy, de que finalmente, pues, termina esta historia. Bueno. Querida, ¿cómo están? Gusto en saludarlas, como siempre. Pues, ¿qué les digo? Es como un cúmulo de emociones. Por un lado, mucho agradecimiento con la gente que nos ha seguido desde la primera temporada, que nos ha seguido con estos personajes, que para mí lo particular, Diego se queda en mi corazón, me la pasé muy, muy bien interpretándolo, me llevo grandes amigos, me llevo muy buenos recuerdos, y por otro lado, pues, triste también que ya no vamos a estar en casa de la gente compartiendo esta historia, pero bueno, todo tiene un ciclo, todo tiene un principio y un final, y a otra cosa mariposa. Eso es todo. ¿Y cómo vas a ver este gran final? ¿Tú solitos se preparan? ¿Cómo lo vas a ver? Cuéntanos. Pues, no estoy con mis compañeros, creo que todos están en México, la mayoría yo estoy en Dallas, la veré acá con tarde amigos, palomitas, tacos, como no, y nada, por fin quiero ver que sea justicia con Diego, con Victoria, con su familia y con todos sus compinches. Todo lo que les ha pasado, hoy va a ser lo que va en la cumbre de todos estos eventos que han tenido a lo largo de estas dos temporadas. No, 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 pero a ver, adelántanos algo, tienes, tenemos que aprovechar que te tenemos aquí ahorita, dinos algo que va a pasar esta noche, un adelantito. Va a haber mucha emoción, va a haber mucha acción, va a haber mucho amor, va a haber mucho apapacho, pero sobre todo se va a hacer justicia, por fin, mano, por fin se va a hacer justicia. Tanta cosa que les ha pasado a estos personajes, ya. Híjole, ya, por favor, nos tienen siempre al borde de la adrenalina. Y tú, güero, ¿qué te llevas de este proyecto? Porque todos los proyectos te dejan un aprendizaje. A ti, ¿qué te dejo? En lo personal me llevo muy buenos amigos. Es que este proyecto Falsa Identidad ha estado conmigo tres años de mi vida, ¿no? Desde la temporada uno hasta hoy, que es el final de la segunda, son tres años en total. Me llevo muy buenos amigos y te lo digo honestamente, este personaje, Diego, es entrañable. Desde que lo leí en la primera temporada, un Robin Hood moderno que hace cosas que podrían parecer malas, pero por las razones correctas, siempre por ayudar a su gente y por protegerlos. Esta ambigüedad del personaje siempre me encantó. Y siempre lo decía en las entrevistas, es muy parecido a lo que fue el güero Franco en su adolescencia. Entonces, lo entendía muy bien y me divertía muchísimo haciéndolo. Aparte, el elenco que me pusieron para hacer mis aventuras, pues, era una gozadera disfrutar este personaje. Oye, pues, lo gozaremos esta noche en su gran final. Un abrazo fuertísimo, Luis Ernesto Franco, y te deseamos éxito en los futuros proyectos. Te queremos luego. Gracias, querida. Y gracias a toda la gente. Quiero aprovechar esto que nos siguió, de verdad, de corazón. Me quedo muy contento que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.